entre 1.300 y 2.000 pesos y simplemente es un dispositivo que el paciente tiene que introducírselo dentro de la nariz o algunos son con la saliva, son bucales ese hisopo luego se tiene que remover en un tubito con un líquido y ese líquido luego hay que colocarlo en un cassette que es un dispositivo plástico como si fueran los test de embarazo a los 15 minutos da resultado positivo o negativo en tanto y en cuanto esté bien hecho y el paciente tiene que informar a la farmacia donde lo compró el resultado bajo declaración jurada mejor dicho, termina la responsabilidad de la farmacia cuando informa al sistema nacional de salud los resultados de este paciente ¿está bien? van a estar disponibles acá en San Juan creemos que antes del 15 de febrero los pocos que han entrado al país se estarían distribuyendo a las drogarías y la drogaría podría venderle entre un promedio de un 10 y 20 unidades por farmacia aquella farmacia que los requiera pero solamente ha entrado una sola marca que es la marca Hayoy cada test está homologado o sea, tiene un número, un QR donde cada paciente se va a informar el resultado con ese test no es algo masivo bien, allí, rápido, conciso y eficaz entonces el autotest acá lo tenemos entonces ¿cómo hacer el autotest? ahí lo está viendo entonces es el hisopo como uno va a los centros de hisopados común obviamente lo saca de su estuche se coloca obviamente por la nariz que seguramente van a ser los más vendidos hay algunos que hay que escupirlos obviamente con la saliva en los hisopos pero bueno en este caso es el común obviamente a través de la nariz les va a venir un tubito entonces donde hay que colocar el reactivo antes de colocar el hisopo obviamente y después una vez que se hicieron el hisopado colocar el hisopo dentro del reactivo y moverlo unas 10 veces allí esperar unos 15 minutos aparentemente es lo que va a tardar entonces colocamos la muestra entonces también allí en ese medidor que es el que va a determinar si es positivo o no y de acuerdo a las líneas de color se van a tener entonces el resultado si es positivo o si es negativo entonces dos líneas de color son positivos una línea de color es negativo y también existe una posibilidad de ser inválido en el caso de haberse realizado mal el hisopado en todo caso también hay que dirigirse a los centros de hisopado pero en esta situación una vez se le va a informar a la farmacia que dio negativo o que dio positivo entonces y allí la farmacia termina de informar a la provincia del resultado negativo es la forma entonces que se empieza a funcionar que se empieza a mostrar sobre los autotest que van a llegar o que las farmacias esperan que lleguen entonces a San Juan a partir de la próxima semana autotest algo muy esperado entonces en la farmacia así también por los sanjuaninos que va a costar alrededor de dos mil pesos no va a ser tan caro como cuesta realizar un PCR en lugares privados así que es una buena opción en el caso de que uno no quiera concurrir hacia los diferentes centros de hisopado para evitar la gran cantidad de personas incluso los contagios allí autotest entonces a partir de la próxima semana llegarían a San Juan ya están habilitados entonces en la nación para que sean distribuidos a las provincias muy bien y con esta información antes de repasar el diario vamos a ver lo que sucede con respecto a la vacunación porque la provincia en búsqueda y en la necesidad de acelerar la vacunación antes del inicio de clase ya ha dispuesto entonces que los adolescentes de entre 12 a 17 años